Música 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 A Terra, amigos, a Terra esperando el show esta tarde acá en nuestra ciudad, Villa Bernardo Galbi y bueno, la verdad que muy contentos por todo el recibimiento que nos están dando y nada, vamos con todo el power bien arriba ¿Cómo estamos? De 10 ¿De 10? De 10 Estamos contentos, así que vamos a tocar para todos los chicos de Galbi ¿Cómo andas Andrés? ¿Cómo estás para esta tarde? Esta tarde disfrutando el día al puso acá de tanta gente lindo día de primavera y bueno, queríamos dar un show para toda la gente y espero que le agrade a todos Hola la banda Depredador Let's Show Azul ahí, eh Mirá, el otro integrante A ver A ver A ver Yo quiero hacer una cosa porque siempre salimos nosotros ¿Me permite? Mirá, mirá, mirá Mirá lo que quería hacer, hoy me convierto en héroe, dijo Mirá, mirá quién tenemos ahí Este es el que hace toda la magia del mandatán el que nos produce los videoclips todo, todo todo trae cámara así que nuestro amigo Sebastián Fulisi se va a hacer la cara que se van a soltar creo que con esto nos va a dar un descuento Un saludo Yo loved him porque atrás en un extraato podríamos hacer He took me back to East definitely na-na-na-na Oh but my heart is in Havana There's something about his manners Havana u nana Havana u nana ¡Hola tarde! ¡Más bien! ¡Más brazos! ¡Me viene! ¡Muy bien, gente, vida! ¡Tiene todas las formas arriba! ¡Así comienza! ¡Echo! 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 ¡Vamos a atacar! ¡Oscar Luz Arriba! ¡Bienvenido a Villamos los grandes! ¡Comenzamos a cantar! ¡Visa sin escuchar! Si me avisas, hijo, estoy, porque saben como soy El jugador va de rato, se me llama y voy Pile que me haga de toto, toto Cuando yo me pico, troco, ho, 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 ho ¡Bienvenido! ¡Y de esta manera comenzamos! ¡Luz Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Cantamos! ¡Lizas sin escuchar! ¡Hey! ¿Cómo estás? Me llevo privado de entrar Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome Que si te podía olvidar Que si hoy no podía volver Que irás contigo como ayer Y yo me intenté No pude evitar Llegué y me abrazé Llegué y me abrazé Se puso a llorar Y me volcó a ayudar Y me abrazé 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 Te muevo un beso 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 Y acércate Déjame decirte mujer Recorremos como alguna vez Su gracia mía, baby El mundo es paz De mi solo deja que llevar No agarramos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me entrete No pude evitar Llegué y abracé Se puso a ayudar Y pidiendo perdón Me miró Y me besó Mi historia de amor Y luego empezó Y bueno ¡Continuamos! 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 la Ya no lo vimos, ¿de qué me cagás? Ahora soy yo el que debe ser fuerte Quiero y no, pero me aplastas de todo decir tu amor Tu voz de esta razón entre los dos Rigo no quiere perderse en el dolor Pero a mi lado me tome y me siento Que si no te tengo no me encuentro Y ahora estoy perdido en este cuento De dos dos, solo puedo expresarte en alguna canción Y aunque estamos le encontremos nuestro amor Yo no sé, baby, sé que tú piensas en mí Y aunque estés con él, baby, yo no sé Te hace para ti, yeah Y bueno, de esta manera continuamos Lo trato con las palmas, 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 palmas ¿Te gustas, Hawái? Te dice así, voy a Mierda de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Te pido, te conozco también Sé que no hay para que celos No te diré que espero Sé que por mí te vieron Llorando por mí te vieron Déjame decirte Sé que te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambia para que yo llegue primero Sé que tú eres tu hijo Pero no te crees como yo te quiero Como yo te puedo y que no te haga falta Mierda de mentirte ¡Cábulo! ¿Qué más, qué más, qué más? Y bueno, seguimos con el siguiente cover, sonando el ombligo. Y bueno, seguimos con el siguiente cover, sonando el ombligo. Y bueno, vemos que el tiempo está pasando, si no estás perdiendo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú te entiendes. Hacemos posiciones diferentes, el mismo no sale de mi mente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú te entiendes. Hacemos posiciones diferentes, el mismo no sale de mi mente. Que si quiero comerte, odio. La verdad es que yo sí te descompo. Llevarme por ser más, mi cachorra como otro. Yo soy tu cambio de novio. Los miembros de sobran la opción. 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 ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú te entiendes. Hacemos posiciones diferentes, el mismo no sale de mi mente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú te entiendes. Si tú sigues a mí, no terminamos así, así. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, gracias por el apoyo. Y sigue cantando en vivo… ¡Habe las palmas arriba! ¡El más퍼za! ¡Vale dice todas las palmas Legionarios! ¡Todas! Como sigue! Como sigue. ¡Te cantamos? ¡Si me dices véracios! Sí, me dices jamismo. Si me dices voces a mi coderno. Si quieres voces a mi tupero de tu celular. Si quieres perder con tu espalda, una jugada a ver si no las calentas Porque no pude con mis besos, los abrazos que nunca te superan Pasamos de decirte amor, a no poder decirnos hola como esta tu y yo Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos en la frente y ni siquiera puedes mirarte a la cara Y miramos de boca a boca, los labios no creían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto nos volvemos, respira en el mismo aire La 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 la, la 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 ¿Qué te dice así, goyán? Va Llévate el cabecet, llévate mi vida que agarraste del juguete Llévate ese patadillo que nos compromete, que no quiera perder Llévate el cabecet, pero el que se vacilló Y cuando me vayas me llevo el culo Palmarca del tiempo que pase contigo, que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Y dice Para, 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 para ¿Qué es lo que te lo que te lo que Gracias.